En el Juzgado de Garantía de Cauquenes se llevó a cabo la audiencia de control de atención y formalización de siete imputados por diversos delitos de la ley de tránsito. Entre ellos los que involucraban a una empresa prestadora de servicio en cauquenes que tenía una escuela de conductores la cual certificaba en falso debido a que las personas formalizadas no cumplían siquiera con el curso de conductor profesional sino que simplemente se emitía el certificado previo pago de una suma de dinero. También se estableció que las personas que obtuvieron estos certificados falsificados ideológicamente los presentaban en la municipalidad y obtenían así una licencia conducir profesional. Además uno de los encargados y profesores de dicha escuela conducía y prestaba cursos con un certificado que entrega el CEMEP de carabineros falsificados. Por lo tanto se formalizó a estas personas por los delitos de la ley de tránsito y se estableció la medida cautelar para el municipal involucrado del arresto domiciliario total y para los otros diversas medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. Igualmente se estableció un plazo de investigación de cuatro meses todavía que se efectuó un allanamiento en la oficina y se logró la cautelación de diversas especies relacionadas con el delito. ¡Gracias!